Una auténtica demostración de coraje y valentía se vivió durante la tercera Copa Cian Pasos Camp, campeonato enmarcado dentro de los festejos del 18 aniversario de la prestigiada Academia de Artes Marciales en Tuxtla Gutiérrez. Ignacio Pasos, maestro y fundador de la Academia, se mostró complacido con la respuesta de alumnos y hasta exalumnos que no dejaron pasar la oportunidad de estar presentes y continuar con la estela de logros que ha dejado en casi dos décadas de promoción de las artes marciales. Al respecto, el organizador del torneo agradeció también la participación de las nueve diferentes escuelas que los acompañaron para este festejo, dejando sangre, sudor y gloria en cada combate para deleite del público que asistió y pudo presenciar un total de 30 peleas de diferentes pesos y niveles. Las academias presentes en el certamen fueron Ushu Taiyón de San Cristóbal de las Casas, Lobos Team, Tiger Gym, Gimnasio Élite, Sangre Guerrera de Sintalapa, Copainalá Condes Club, Alces Moitai de Copoya, Team Cigarroa y el equipo anfitrión. Finalmente, el organizador mencionó que en Puerta tienen un macro regional de kickboxing en la Ciudad de México del 29 al 31 de julio, al cual asisten atletas de 15 diferentes estados del país y los chiapanecos llegarán fogueados gracias a su participación en esta tercera Copa Cian Pasos Camp. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, AC, lanzó la convocatoria para el 13º Campeonato Estatal y Abierto de Físico, Constructivismo y Fitness Santa Margarita 2022 a efectuarse el sábado 16 de julio a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de las Margaritas. El organismo afiliado al Indeporte y a la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness AC indicó que el campeonato se disputará en las categorías de principiantes, novatos, clasificados hasta 65, 70 y más de 70 kilos, así como en campeón absoluto, veteranos de 40 años en adelante, men, psyche, novatos y libre, fitness figura libre, fitness bikini libre y fitness bikini wellness libre. La premiación para el certamen consistirá en medallas y trofeos de escultura del primer al tercer lugar de cada categoría, mientras que a los tres primeros lugares de físico clasificados y las libres en men, psyche, figura, bikini y wellness, se otorgarán premios de 950, 650 y 450 pesos, mientras que el campeón absoluto y veteranos se llevarán 1,450 pesos. Las inscripciones y pesajes se efectuarán el día del campeonato en el mismo salón de 2 a 4 de la tarde, previo a la competencia que organizan el H. Ayuntamiento Municipal y Gimnasio de la Margaritas con el aval de la Asociación de Físico-Constitutismo y Fitness del Estado de Chiapas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el objetivo de lograr su mejor forma física para el arranque de la temporada 2022-2023 de la Liga Premier, la plantilla de cafetaleros de Chiapas inició su segunda semana de pretemporada en las instalaciones del Estadio Soque Vitorner Reina de esta capital, antes de continuar otras sesiones en las playas de Puerto Arista. Luego de los trabajos de adaptación efectuados la semana anterior, pese a las intensas lluvias que se presentaron en algunas ocasiones, el equipo busca que todos sus elementos logren su mejor forma, y para ello, el preparador físico Osman Andrade fue quien dispuso del plantel con trabajo de acuerdo a la planificación, que por cierto esta semana marca los primeros entrenamientos en playa. Por otra parte, destacó que este inicio de semana se incorporó el atacante Steven Almeida, que ya está bajo las órdenes del técnico Miguel Ángel Casanova, que únicamente espera a la llegada del volante Alan Acosta, en tanto que la dirigencia chiapaneca todavía mueve piezas, tratando de encontrar al menos un refuerzo más para el plantel. De igual forma, Casanova y su cuerpo técnico están a la expectativa de que la Liga Premier revele los calendarios oficiales y los detalles del sistema de competencia para este nuevo ciclo futbolístico, comenzando con el Apertura 2022, que deberá concluir antes de que se juegue el Mundial de Qatar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.